¿Tienes más de 10.000 euros de deuda? ¿No llegas a final de mes? Debes conocer la ley de segunda oportunidad. Es un mecanismo europeo que permite rescatar a las personas que no llegan a final de mes. Antes se rescataba a los bancos, ahora se rescata a las personas. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en cinco minutos podrás saber si cumple los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero.